Un cordial saludo al Coronel Juan Silva Bocanegra Muchísimas gracias Coronel por ese auspicio, ese apoyo que usted siempre brinda No solo a mí, sino a todos los artistas ucayalinos Porque este gran personaje apoya no solamente a la gente más necesitada Sino también apoya el arte en Ucayal y eso hay que valorarlo Y bueno, gracias Coronel por este apoyo al artista ucayalino Muchísimas gracias a usted y a la señora Kimberly Donde quiera que usted esté, un saludo muy cordial de parte de toda la familia De En Familia, este programa y de su amiga Taisha En Familia, En Familia